Hemos concebido junto con la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta Feria Internacional del Libro y la Lectura, como una fiesta, como un homenaje a la inteligencia de la patria y a la inteligencia de la patria grande, nuestra América, y lo hacemos convencidos de que Libro es el pasaje más seguro para alcanzar nuestros sueños, que en sus páginas vamos a encontrar, como en ninguna otra parte, el pasado, el presente y el futuro. Es decir, la palabra mágica, única, dedicada para cualquiera de nosotros, la palabra esperando que la encontremos, que la pronunciemos, que la estrechemos regocijados en cada encuentro, porque todo libro espera a su descubridor. No hay acto más humano, más sublime que la lectura, por ello celebro profundamente esta décima edición de la Feria Internacional del Libro de Quito. Es necesario destacar que esta Feria del Libro tiene una especial particularidad, y es que se realiza paralelamente a dos hitos muy importantes para la cultura en nuestro país. Por una parte, es la primera Feria que se realiza con una Ley Orgánica de Cultura que fue aprobada el pasado 30 de diciembre, y esta es también la primera Feria del Libro que se realiza en el marco del Plan Nacional del Libro y la Lectura. La existencia de una Ley Orgánica de Cultura, y esto quizá lo comparto con nuestros hermanos escritores de otras latitudes que nos acompañan, es tan importante para nuestro país, no sólo porque nos ha permitido crear una nueva institucionalidad articulada al Sistema Nacional de Cultura, sino también y sobre todo porque establece beneficios específicos para los artistas, creadores y gestores culturales, y sobre todo porque garantiza derechos laborales, sociales y culturales. Alguna gente cuestiona y critica ese término, pero que para mí es maravilloso. Las y los trabajadores de la cultura ahora aquí en el Ecuador tienen derechos y derechos plenos.